Hablando de nosotros, si nos vamos a Londres. Sí, pues ahora sí que... No, dale, hombre, porque tú te las viste todas, ahora sí que todos los partidos. Bueno, pues sí, vamos a Londres. Como habíamos pronosticado, la final fue la que esperábamos. Adivinamos ambas, ¿no? Italia contra Inglaterra. A priori se veía una final pareja. A lo mejor, no sé, 60, 40, 55, 45, sí. Italia partía como favorito porque hizo mejores partidos durante toda la Copa, ¿no? Pero bueno, Inglaterra tenía... Eliminatoria es más complicado, entonces, también. Sí, sí, digo, eliminaba equipos como Berger y como España. Sí, bueno, complicados. Italia, bueno, pues llegaba con 33 partidos sin perder. Llegando, ahora sí que, como decimos, eliminando a... Dos de las favoritas, yo creo que eran Bélgica y España. Al número uno, sí. Con un fútbol muy atractivo, un fútbol muy dinámico, con un grupo muy unido. Un equipo, porque los veía hasta las conferencias, estaban muy confiados en el equipo. Y una Inglaterra ilusionada, ¿no? Que después de tantos años, de 55 años, volvió a llegar a una final. Y en su estadio, donde fue, pues, la mítica final de Contra Alemania y del Golf Fantasma. Pero entonces venían muy inspirados los equipos. Yo creo que, pues, pintaba para hacer una gran final. Y, bueno, pues, cumplía las expectativas de lo que se quería en una final. No hubo, digamos, unos equipos caballos negros, podríamos decir. Sí, Dinamarca, que fue Dinamarca, o sea, al final de cuentas... Sí, pero se quedó, digo... Y Bélgica. No, Bélgica, si bien no hubiese sido caballo negro, porque es el número uno de la FIFA. Sí, pero igualmente, más bien es la decepción eterna. Sí, la vería más como decepción que como caballo negro. Pero bueno, llegando a esto, muy bien. Muy bien trabajaron los dos equipos, muy bien este... Muy bien cómo estudiaba a sus rivales. Cambió su línea de estar jugando de 4 a 4-4-2. Le cambió a jugar con línea de 5, con sus dos carrileros, que le funcionaban muy bien. Funcionaron muy bien. Sí, muy bien. Volvió a colocar a su línea de 3. Ojalá y jugaran así en el United, pero... ¿Cómo cambiaban su...? Luke Shaw jugaba horrible, con los diablos rojos. Es que, fíjate cómo es Luke Shaw y Maguire por un lado. Y Maguire, criticadísima. Por el otro lado, estaba jugando, sí, sí, sí. El otro lado estaba jugando Walker, que estaba jugando también lo del City. Aquí, está Trippier del Atlético de Madrid. El medio campo de Inglaterra. Sacó a Henderson, el jugador de Liverpool. Y se lo jugó con Rice y con Phillips. ¿Rice del...? ¿Dónde juega? ¿En el Luto? No, en el West Ham. En el West Ham. En el West Ham. Ajá, y Phillips, que juega en el Leeds. En el Leeds. Sí, o sea, increíble su medio campo, fundamentado en estos dos jugadores de equipos que no sean top, digamos, ¿no? Sí, sí, de pequeños. Sí, y adelante, pues ya está Zerling y está el Hurricane. Hurricane. Sí, que también respondió, ¿no? Entonces, bueno, Plagados de Estrellas, muy bien trabajado, como decimos, Utgate subió muy bien cómo manejar su equipo, cómo trabajarlo. Hacía las transiciones de lado a lado, cómo movieron el balón para el primer gol. Sí, sí. Aprovechando, bueno, que Italia perdió a su lateral titular, Spinazzola. Spinazzola, sí. O sea, terrible lesión de su ruptura de tendón de Aquiles. O sea, terrible, pero ahí estuvo, ahí estuvo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, entró Emerson a cubrir ese puesto. Y en las primeras de cambio, pues, Harry Kane jaló a tres jugadores. Fue el cambio de banda a banda, de Trippier, a Luke Shaw, que llegó, y como bien dice mal éxito, de bote pronto, y pues dejó sin oportunidad. Y pegado en el defensa y en el poste. Sí, sí, sí. Sí, pegó en el poste, o sea, también. Dejó totalmente sin oportunidad. Sí. Y entonces, Inglaterra estuvo donde era cómodo, teniendo la ventaja y queriendo controlar el partido, que así lo logró todo el primer tiempo. Los primeros minutos, ¿eh? Los 45 minutos yo creo que fueron de Inglaterra, ¿no? Porque Italia no alcanzaba a responder del mazazo que sintió del gol, y no alcanzaban a armar, y era difícil que pudieran llegar a la portería de... Y desgraciadamente no supieron aprovechar esos 45 minutos, o sea, porque debieron haber metido un segundo que les daba la ventaja totalmente, o sea. Pues sí, pero tuvieron controlado a Italia más o menos, digo, dentro de lo que cabe fue el X-Clip que esperaba a Inglaterra el primer tiempo, no ir ganando. Para el segundo tiempo, pues, Italia tuvo que hacer unas modificaciones, Mancini hizo modificaciones, Kiesa empezó a sacar el conejo de la chistera. Y esa, como dijimos desde el principio, Fantástico. Marco Berratti... Varela. ...movió al equipo. Fantástico. Varela, que Varela lo terminaron cambiando al segundo tiempo. Estaban muertos. Estaban a hacer cambios, a Berratti lo sacaron al segundo tiempo extra. Pero bueno, vamos al empate de Italia, ¿no? Este, no podía llegar muy bien a Italia, y tuvieron que aprovechar un balón a... Tiro esquina. Siento ya esquina. A balón parado. Fueron dos remates, este... Y Borratti había hecho una parada... Una parada increíble. Increíble. Pickford, y bueno, se le encontró el más veterano defensa de la Juve. Bonucci. Bonucci, nada más para empujar el balón, ¿no? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Menciona parte la defensa de Italia, con 34 y 36 años. Ah, increíble. Que Lini y Bonucci, o sea, los jugadores que perdieron la final contra España. 4-0. Hace nueve años. Ah, sí, es cierto. Ahí está. Hace nueve años, ahora tuvieron su gran... Ahí estaban, y tuvieron su gran revancha. Este, bueno, pues, empató Italia. Esto le dio mucho más confianza a los italianos. No, Italia se fue. Sí, se fue y mantuvo el partido y todo, hasta que ya fueron los últimos minutos. Inglaterra como que se recuperó. En el tiempo extra se recuperó. No, Inglaterra todavía en el segundo tiempo se recuperó, porque ya controló el partido y los dos ya decidieron como que negociaron irse a tiempos extras. Sí. Ya no arriesgaron de más. Sí, ya no hubo llegado. Ya no quisieron arriesgarse ninguno de los dos, prefirieron mejor irse a los tiempos extras. Y en los tiempos extras, pues, bueno, ahí estuvieron controlándose, se alejaron. Bueno, Inglaterra se fue al... Seis entrenadores. Se pueden hacer cambios. Sí, en el tiempo extra uno adicional. Uno adicional, se pueden hacer cambios. Y se refrescó el equipo en varias posiciones, ¿no? De ambos lados. Que le costó caro eso a Inglaterra al final. Pero ese fue un error técnico, táctico, terrible. Al final, bueno, Inglaterra hizo dos cambios que pensaban que eran más bien ya enfocados a los penales. Sí, que fue meter a Michael Rashford. A Rashford. Ajá, a Rashford. Y a Sancho. Y a Sancho. Y a Sancho. También metió a Bucay Saka, el jovencito. Bueno, Saka entró. Él sí entró un poquito antes, ¿no? Pero... Sí, entró antes, sí. Pero Sancho, más bien Sancho y Rashford. Sancho y ellos entraron en el minuto 119. Sí. Te lo vas a tirar los penales, ¿no? Pero de qué edad son, o sea, 19, 21 años, o sea... Yo creo que el error de Southgate es que estaban fuera del ritmo del partido, fríos y... Y con las emociones... Es el conjunto de todo, o sea... Yo creo que lo más complicado, bueno, ya todo pesado se puede decir, ¿no? Ya es muy fácil decirlo ahorita. Pero dejar a un jugador de 19 años el quinto penal para un título... Te voy a decir algo. También se equivocó Mancini con el... El de Locatelli, o ¿cómo se llama? El del Torino, el que erró el primer penales. Ah, sí, 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 sí. Locatelli se me erró a Miquito. Sí, pero Locatelli es un jugador más probado, es un jugador... Es un delantero del Torino que, bueno, pues realmente es un tirador penal... Es el tirador oficial de los penales. Sí, fíjate. Pero es también muy joven, ¿eh? Pero bueno. Sí, entonces ahí está, pero es el primero. Pero el quinto... Sí, ¿no? Yo creo que el quinto se me hace demasiado peso para un jugador tan joven. No, y que además dicen que no había tirado nunca un penalti en partido oficial. No, sí. Y también hay que decirle el portero, Donnarumma. Excelente, ¿no? También tres atajadas, o sea, pocos porteros. Bueno, dos. No, dos, bueno, sí, dos, dos. Dos, una, porque... Pero también Donnarumma... Antes de iniciar los penaltis, Donnarumma llevaba ventaja sobre Pickford, pero... Sí, también. Pickford también muy bien. En el papel, claro. Todavía cuando era el quinto penal de Italia con el que pueden haber ganado, de Jorge. Sí, la atajó. La atajó excelente Pickford. Y otra, la atajó. Sí. Y a Jorge, este... Sí, al... 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 Tenían, o sea, regresar... Tenían todo para regresar y no lo pudieron hacer, o sea... Porque ya decimos que le tocaba a Bukai Saka y este... Y bueno, yo creo que sí le pesó. Le pesó muchísimo Wembley, le pesó muchísimo su edad, la inexperiencia. Y... Y el momento... Donnarumma se lo comió mañana. Donnarumma se lo comió y atajó muy bien. Yo creo que esto le valió a que Donnarumma fue nombrado el mejor jugador del torneo. Oye, y Donnarumma se va a París, ¿verdad? Al parecer sí, está a punto de firmar. No sé qué vaya a pasar con Keylor. O no sé si lo firmen y lo dejen un año todavía más con el Milan. ¿Le irán a hacer lo mismo que en Real Madrid? ¿Tenerlo ahí nada más? No, yo creo que tendría que irse. Que se brinca al Olimpíaco, al Atlético. Pero creo que es probable que el París lo pueda comprar y dejárselo un año todavía al... Al Milan. Al Milan. En lo que termina el contrato de Keylor. Sí, que termina el contrato de Keylor. Pues en resumen, ¿qué piensan? Creo que fue una Copa de Europa muy buena. Partidos triunfantes, muy emocionantes. Muchos penaltis, muchos tiempos extras. Muchos tiempos extras. Partidos de alarido, de esos increíbles. De 3 a 1 que regresaron de España y Croacia, o Suiza y Francia. Alemania-Portugal. Digo, muy joven. Alemania-Portugal, eso fue una goliza, ¿no? Ah, bueno, 4 a 2, pero hubo goles. 4 a 1, sí. Sí. Bueno, 4 a 1 que le metieron. Pero bueno, muy buena Copa América. Muchos jugadores que esperábamos. A Europa. A Europa no se vio, a lo mejor los belgas nos quedaron a deber. Muchos jugadores que esperábamos. Suiza bien, Suiza bien, Dinamarca bien. Suiza como Sommer, el portero suizo, como Schick, el delantero checo. El delantero checo. Sí, entonces yo creo que fue una muy buena Eurocopa. Yo pienso que estuvo muy buena. Y realmente creo que es un justo campeón. Creo que Italia fue el equipo que hizo mejor las cosas durante todo el torneo. Y creo que es el merecido campeón. Sí, sí, realmente. Y además Mancini fue cambiando la alineación porque no empezó Chiesa, no empezó, bueno, Marela sí, pero fue cambiándolo. Fueron cambiando, fueron cambiando por muchas situaciones, ¿no? Empezó, por ejemplo, Berratti, empezó lesionado y luego ya Chiesa empezó en la banca. Espinazola se le... Espinazola se lesionó. Pero supo componer y supo manejar el equipo según las circunstancias. Entonces yo muy bien Mancini, 34 partidos invicto. Da uno de romper su récord. De romper el récord, pues, más bien. Y sobre todo, un cuerpo técnico increíblemente todo. Viali. De la Sampdoria. Sí, Viali. Sí, de la Sampdoria. Viali, Evani, Mancini, Lombardo. Lombardo, Astirio Lombardo, sí. Todos jugadores que perdieron la final en Wembley en 1992 contra Barcelona. Sí, todas las de la Sampdoria. Bueno, muy, muy buena, o sea, muy buena. Pero el cuerpo técnico de Argentina, Aymar. Escoloni. Escoloni nada más, pero no sé quién estaba auxiliar. Está Pablito Aymar, que está ahí también. Ya, sí, pero acá llamó mucho la atención que todos eran de la Sampdoria y todos habían perdido una final en Wembley. Sí. Sí, no, un gusto ver a Viali. La revancha. Fue su revancha. Sí, sí, sí. De Mancini. Pues para no largarnos. Pero bueno. De Mancini. 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 Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora sí que supo contrarrestar al final de cuentas lo que le planteaba a Inglaterra al principio. Y pues sí, realmente. Mencionar algo. Italia viene de no calificar al Mundial. Sí, sí. Estaba en el peor resultado de su historia. Quedó eliminado. O sea, los eliminó el equipo sueco. Y fue la reconstrucción en menos de tres años y son campeones de Europa. O sea, mucho mérito para la Federación Italiana y para Mancini y su cuerpo técnico. Y se ve mucho futuro porque es un equipo joven. Sí, sí, sí. De hecho, los dos equipos, para lo que es capaz. A esa me va mi pregunta. ¿Qué equipos piensan que en 18 meses estén compitiendo? Ellos dos, para empezar, Italia e Inglaterra. España tiene que tener un equipo joven. España tiene un equipo joven. Suecia, lo vi muy bien. Dinamarca. Sí, pero que tienen un equipo joven. O sea, que van a estar ya más maduros para en 18 meses. Sí, sí. Se pueden estar compitiendo. El equipo joven de Argentina es Portugal. Pero bueno. Portugal ya es un equipo que a lo mejor va de salida. Igual Bélgica, que era su momento este torneo. La Bélgica le puede alcanzar todavía, pero ya es la última. Sí, porque ha sido su momento en los últimos ocho años. Bueno, pero faltan 18 meses. Todavía tienen chance. Y no terminan de... De cojar. ...el do de pecho, ¿no? Los belgas. Francia, no sé. Francia, no sé. Te tendría que... Francia tiene problemas internos. Sí, Francia. Y lo demostraron al final del partido, pero bueno. Pero bueno. Pues aplaudo a esta Eurocopa. Aplaudo a la Copa América. Y lloremos ahora por ver la Copa de Oro, pero bueno. Para empezar con México, con su 0-0 contra el Trinidad. Pero acá nos tocó vivir... No, terrible, terrible. Bueno, no más menciono la Copa de Oro. Terrible el partido de México. Terrible la elección de Irving Lozano. Y lo peor, terrible el grito. Sí, sigue. Va a seguir. Bueno, sobre todo porque con esto de que están incitando los de la afición de Irapuato porque no pudieron ascender a la liga de expansión. Pues sí ha hecho eco y ha hecho que muchos en Estados Unidos vayan a estar gritando. Lo dijeron. Si no hay ascenso, no hay mundial. Y pues qué lástima, ¿no? Porque no debería ser una cosa de... Junto con pegado no debería ser. La otra, sí. Debería ser completamente independiente. Sí. Sí, pero yo lo que pensaría es que debería ser el próximo partido que juega México, me parece, contra Guatemala. Cuarta cerrada. No, déjalos entrar. Si gritan, que pierda México. Está fácil ya. Quítanos el partido. Solamente sí vamos a entender. Que se salgan y se acabó. Ya, quítanos los tres partidos. Sí. Se acabó, ¿sabes? Si acaba el partido, nos vemos ya. O sea, se entregan los tres puntos a Guatemala y todo. Solamente sí vamos a entender. Desgraciadamente, ¿no? Pero desgraciadamente puede haber disturbios. O sea, hay muchas cosas más allá de solamente poder un partido. Sí, hubo disturbios en Londres. Sí, sí, sí. Al más puro estilo de los 90 y 80. Pero al final el tema es no afectar a la selección, ¿no? Y a los aficionados que estamos pensando en ir al Mundial, si es que... O al Mundial de... Ya ni de Qatar al que se va a hacer aquí. Sí, a lo mejor. Sí. Sí, pero solamente así. Y yo pienso que también cuando sea las partidas de la selección, si se puede jugar con gente, al menos contra Jamaica o los primeros dos, tendrán que ser un estadios que tienen cámaras y controlados, ¿no? Y a lo mejor al 50% yo digo, hasta la bombonera que tiene el sistema de cámaras es mejor de la Liga MX. Órale, el que grite, lo sacas. Sí, sí, sí. Y no solamente uno, porque son varios, serían a grupos, o sea... Por eso, tú lo localizas con la cámara. Él saca 100. ¿Cuál es el que es con la cámara? Los localizas, rápido, agarras y lo sacas. Y dices al público, dinos quién fue y órale, ¿no? Sí, y con las cámaras no hay para dónde hacerse, ¿no? Ya está muy controlado eso, digo, en algunos estadios como el de Toluca, creo que también el de Santos también tiene sistema de cámaras, todo. Y no deja de entrar a los 100 mil, porque por ejemplo en la Azteca, pues que entran los 80 mil y no tienen sistema de cámaras, pues quién vas a saber quién... Sí, no es posible ahí. Pero bueno, pues ahora veamos la Copa de Oro y... Y a ver qué pasa, digo, lo más crítico es ver si México puede ganar contra el Grito. Va a ser el principal rival. Sí, 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 sí. Y realmente también lo de Funes Mori, realmente dio un buen partido, por cierto, pero pues no le va a valer si no mete goles, o sea, porque para eso lo trajeron. Entonces, yo, la verdad, yo hubiera preferido que no. Yo hubiera preferido jugármelo con un jugador mexicano nacido aquí o en México, ¿no? Me lo hubiera jugado más con Ormeño y con todo, porque hay de jugadores nacionalizados a nacionalizados, ¿no? Un ciña que sentía mexicano que se hizo aquí. Un ciña que se ha nacido nacionalizado años antes de que lo seleccionaran. Sí, sí. Un Chaco Jiménez también por el estilo, ¿no? Pero así como que mi último barco de oro mundial me nacionalizo exprés y ya me meto porque el entrenador es argentino, pues a mí no me gusta. A mí la verdad no me gusta, pero bueno. Pues qué vamos a hacer, digo. Tú dices, hay otras alternativas, ¿no? Sí, sí, pero qué vamos a hacer, digo, este, pues en todos los equipos ya hay, ¿no? Sí, también, eso. Y lo malo es que en Centroamérica sí nos están cosiendo, ¿no? O sea, que ni con naturalizados hacemos un gol. Entonces, tiene el rastro. Sí, pero ahí es que. Con todo respeto, pues bueno, hay que se preocupe por lo suyo primero, ¿no? Sí. Pero bueno, este, así las cosas. Un buen verano, sigue la Copa de Oro y después viene el, este, las Olimpiadas con el fútbol. Sí, el 22 de julio contra Francia. Con México, el grupo de Japón y Francia y Sudáfrica. Con Guignac. Hay mucho. Tipo. Ajá, ajá, están ahí con Francia y Japón el equipo sede, ¿no? O sea, nada sencillito tampoco. Sin gente también allá. Sin gente, sin gente. Y vamos a ver qué tal, con los refuerzos y todo, y esperemos un buen papel del equipo del Jimmy Lozano. Por lo menos no haber grito allá. Sí. No, pero no, 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 allá, allá, allá sí los, pero bueno. Allá sí, no, no sé, las tientan. Sí, para poder entrar ahorita al mismo país, al mismo país los tienen en cuarentena y los tienen bien vigilados. Sí, sí, sí. Pero bueno, así las cosas. Así es. Bueno, pues, compartan, eufóricos, y denos su valioso like, que nada les cuesta. Salve, Forza Italia. Sí. Sí. Sí.